Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré el nuevo álbum de BTS, V, Essential Edition, y J-Hope enternece las redes con el video haciendo ejercicio. Los integrantes son vistos como idols y cada cosa que hacen consigue el reconocimiento de sus fans, y esto aplica también con J-Hope, quien recientemente se ha convertido en viral por un video haciendo ejercicio. El cantante de Blueside apareció en redes sociales realizando ejercicio de fuerza, pero sin embargo, sus pesas eran del propio Jimin. Sin embargo, lo que más destaca son los ruidos que hacen, pues causaron risa entre ARMY, pues algunos lo tradujeron a un poco de connotación C... ¿ya saben qué? ¿Cuál? Sigo sin recuperar a Joby utilizando a Jimin para hacer ejercicio, y los sonidos que hacen... No puedo con ellos, publicaron. El clip ya cuenta con más de 38 mil reproducciones y cientos de likes por parte de los fanáticos del famoso grupo, quienes no dudaron en comentar lo lindos que se ven. Por cierto, J-Hope estrenó hace unos días una nueva versión de su sencillo Blueside, en el cual expresa sus sentimientos y canta en solitario. Tal clip pertenece a Hop War. El mixtape del cantante y el video en YouTube ya cuenta con más de 6 millones de visitas y millones de comentarios por parte de sus fans, quienes llegaron al borde del llanto al escuchar este tema. Y BitHit y BTS renuevan su compromiso con la campaña Love Myself junto a UNICEF y prometen una donación de un millón de dólares. BTS y su agencia BitHit Entertainment han renovado su asociación con UNICEF para ayudar a poner fin a la violencia y el abandono global, así como fomentar la autoestima y el bienestar de los jóvenes. En 2017, BTS y su agencia se unieron a UNICEF para crear la campaña Love Myself, que tiene como objetivo perseguir el amor y un mejor lugar para vivir para todos. Desde entonces, la campaña ha recaudado 2,98 millones de dólares para ayudar a UNICEF en su misión de poner fin a la violencia contra los niños y los jóvenes. Han difundido mensajes de esperanza y bondad a los jóvenes de todo el mundo y les han ayudado a compartir sus propias historias de violencia y acoso. El 5 de marzo UNICEF dio a conocer un video donde muestran a BTS compartiendo su compromiso de continuar su campaña Love Myself y el grupo y su agencia están renovando su compromiso hasta el 2022. Además de esto, su campaña conjunto original con el Comité Coreano de UNICEF ahora se está expandiendo para tener un acuerdo en tres vías que incluye la sede de UNICEF. UNICEF ha compartido que, como parte de la Alianza Mundial Renovada, BTS y Hit Hit donarán más de un millón de dólares al Comité Coreano para UNICEF, así como las ganancias de las ventas de su mercancía Love Myself y una parte de las ganancias de la venta de la serie de álbumes Love Yourself. El líder RM dijo, parece que fue ayer que celebramos nuestra ceremonia de firma y comenzamos la campaña Love Myself. Y a pesar de que ha estado funcionando durante cuatro años, me hace recordar este momento en 2017. Estamos muy conmovidos y agradecidos que nuestra campaña Love Myself, que comenzó con pequeños pasos, ahora se está elevando a una asociación aún más grande. Dijo, también nos esforzamos por Love Myself y creo que como equipo y como individuos, también crecimos. Y Aeromoza revela por qué Jimin de BTS tiene la mejor personalidad en el K-Pop. Volar alrededor del mundo para conciertos y eventos es una gran parte de la vida diaria de todos los idols importantes, por lo que no debería sorprender que los asistentes de vuelo tengan muchas oportunidades de aprender más sobre ellos. En una entrevista reciente, un asistente de vuelo reveló que Jimin de BTS tiene, entre comillas, la mejor personalidad entre todos los idols. En estos días, Kim Soo-dal y Kim Ha-jung son youtubers, pero sus carreras comenzaron de manera muy diferente. Ambas mujeres trabajaron como personal de una aerolínea durante 10 años, con Kim Soo-dal como asistente de tierra y Kim Ha-jung como asistente de vuelo. Durante ese tiempo conocieron a numerosos idols desde EXO y Big Bang hasta Girl Generation y Rain. Si bien ninguno de los trabajadores de la aerolínea conoció a los miembros de BTS durante su carrera, Kim Ha-jung tenía una historia para compartir de su compañero de trabajo que demuestra que Jimin tenía una de las personalidades más dulces. La asistente de vuelo explicó que durante el vuelo, Jimin de BTS y el ex miembro de Wanna One, On-Seon-woo, abordaron el avión juntos. Hablamos de un ataque cardíaco visual. La asistente de vuelo en cuestión era un ARMY, así que naturalmente estaba emocionada de ver a Jimin. Kim Ha-jung explicó que los ARMY siguen una promesa clave cuando se trata de encontrarse con los miembros en el trabajo. Finge que no los conoces. Es probable que esto ayude a mantener cierta normalidad para las superestrellas mundiales y evitar que se sientan incómodos en público. Sin embargo, el asistente de vuelo a ARMY era mayor que la mayoría de los fanáticos, por lo que no estaba al tanto de la promesa. Como tal, no pudo resistirse a sentarse junto a él mientras estaba en servicio y preguntó, ¿podemos tomar una foto? Dada esta situación, Jimin estaba en su derecho de rechazar esta solicitud. Sin embargo, siendo la persona amorosa que es, hizo todo lo posible por complacerla. Kim Ha-jung explicó que Jimin se disculpó con la asistente de vuelo de una manera muy linda. Lo siento, dijo. ¿Puedo darte un autógrafo en su lugar? Kim Ha-jung reveló que no se han encontrado con muchas personas super famosas que sean tan atentas. En este sentido, dijo que creo que Jimin de BTS tiene la mejor personalidad. Creo que es por eso que es tan querido y se convirtió en el mejor idol del mundo. Y esa no es la única vez que ha mostrado amor a los trabajadores de vuelo de ARMY. Un espectador de Ayo recordó la vez que Jimin le dio un autógrafo a un asistente que ni siquiera lo pidió. En 2019, un asistente de vuelo chino compartió la historia de Weibo. Ella le explicó que no pudo hablar con Jimin debido a la regla de su trabajo, pero cuando se dio cuenta de que era una fan, dejó su autógrafo en el asiento antes de partir. Como si eso no fuera suficiente, incluso organizó su manta y almohada cuidadosamente en su asiento para facilitar el trabajo. Y Bombio de TXT rompe a llorar en su reunión de fans. TXT celebró recientemente su reunión de fans en vivo, SHINY FOR TOGETHER, reuniéndose con un pequeño grupo de fanáticos en persona y muchos en todo el mundo a través de su transmisión en vivo. Al ver a los fanáticos por primera vez en mucho tiempo, Bombio no pudo contener su emoción. Mientras trataba de contener las lágrimas, Bombio luchó en una batalla perdida mientras se alejaba y comenzaba a llorar. El grupo comenzó a cantar DON'T CRY para consolar a Bombio mientras se secaba las lágrimas. Un miembro señaló cómo ver a Bombio tan emocionado le haría llorar a todos los que dicen, quiero llorar si te veo llorar. En un momento que también hizo llorar a MOA, Bombio compartió que solo tenía la intención de mostrar una cara feliz a los fanáticos. Dijo, hola, solo quería sonreír para ti. Los miembros estaban al lado de Bombio y Sunbin le frotó el hombro e incluso incitó a Jung Jung a hacer su discurso mientras Bombio se calmaba. No tenía que preocuparse. Con lágrimas cayendo por su rostro, Bombio impulsó su discurso expresando cuánto extrañaba a los fans y agradeciéndoles. Realmente los extrañé. Todos lo hicimos. Ahora que me he recuperado lentamente, siento que es una suerte. Trabajaremos duro hasta convertirnos en uno. Gracias siempre. Dado que Bombio a menudo muestra su lado lúdico y carismático, los fanáticos fueron tomados con la guardia baja por el momento emocional, pero lo apreciaron aún más. Sin duda, posiblemente los chicos de BTS y los otros grupos puede que reaccionen de manera similar. ¿Tú qué opinas que pase cuando por fin BTS y otros grupos se reúnan con sus fans de manera presencial? ¿Y los chicos de BTS podrían estar en Los Ángeles? Muchas teorías dicen que podrían estar en Los Ángeles, mientras otros dicen que podrían estar en Corea del Sur. Bueno, parece que hay muchos rumores de que los chicos de BTS podrían estar ahí. Lo raro es que no se han publicado fotos de los chicos y siempre que salen del aeropuerto se publican fotos así. Aunque bueno, también hay otro punto de vista que posiblemente pudieron ir una semana antes ya que en Estados Unidos te piden una semana de cuarentena. Así que esto podría concordar con los premios Grammy y todos los eventos como el concierto de los Grammy. E incluso hay otra opción que posiblemente los chicos acudieron a un jet privado, obviamente para que fuera más saludable por toda esta situación de la sana distancia, entre muchas otras cosas. Y pues obviamente para que fuera más seguro para los idols. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda, los chicos de BTS se están tomando bastante en serio esto, sobre todo cuando es un evento tan importante. Y puede que sí sea cierto. Ahora sigo creyendo que podría ser cierto. ¿O tú qué opinas? Esto lo estuvieron diciendo con el hashtag Where is BTS en Twitter. ¿Cuáles son tus teorías al respecto? Obviamente también los chicos no dijeron nada por el distanciamiento social porque se habría hecho un caos en el aeropuerto, entre muchas otras cosas más. Y por ese mismo motivo tal vez los chicos tampoco están publicando muchas cosas en estos días. Cabe aclarar que mañana serán revelados los artistas que se presentarán en el concierto de los Grammy. Y bueno, según las teorías de los fans en este espacio, cabría la palabra BTS. Incluso en este otro espacio cabría la palabra Hair. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos, comentar y compartir todo en la próxima. ¡Adiós!